Hay vecinos que ya estamos en cierta edad adulta, entonces todos estamos atemorizados. Vecinos de la urbanización Santa Rosa del Palmar reclaman ante la falta de alumbrado público desde el pasado miércoles. Los vecinos argumentan que han presentado su queja ante la empresa distribuidora de luz y ante Ocinermin, sin embargo no les dan respuestas efectivas. Muy buenos días, desde el día miércoles nosotros estamos padeciendo de que el alumbrado público está, o sea se va, no tenemos luz, no tenemos alumbrado público desde el miércoles. Hemos estado haciendo reportes a través de, llamando al mismo Electrodunas, también a través de la página Ocinermin, porque ellos nos facilitaron una página, por lo cual nosotros directamente podíamos hacer nuestro reporte. Pero hasta ahora no nos solucionan, un vecino dice que está llegando la luz en la madrugada, pero a la hora que debería llegar, que es a las 6, 6 y media de la tarde, no contamos con luz. Inclusive se sienten atemorizados porque el día de ayer han estado tocando los timbres y la verdad como la delincuencia está, que se acrecienta cada vez más en nuestra región, nos sentimos preocupados por eso. Hemos tenido nosotros que llamar a serenazgo para que dé alguna ronda, porque si es que vienen y nos atacan, nosotros ¿qué hacemos dentro de nuestras casas? Usted nos comenta que prácticamente es el miércoles, ya estamos lunes y no hay luz. No, no hay una solución efectiva hasta el momento. No, ni siquiera han venido ciertos que otros momentos, nada, absolutamente nada. No, se corta total, se corta, se corta total. Los vecinos también argumentan que ante la pérdida de alumbrado público, el temor incrementa en la población. Esto debido a que en su mayoría viven adultos mayores y circulan muchas personas externas a la zona. Una de las vecinas agregó que también el camión de basura no pasa frecuentemente, a pesar de que están al día en sus arbitrios. Con esta inseguridad ciudadana que estamos viviendo en este momento, necesitamos la reincorporación del fluido eléctrico. Nosotros pagamos. Y otra cosa también, señores periodistas, a la colectividad se le pide que por favor el recolector de basura tampoco está pasando desde hace tres meses exactamente. Tres meses. Y no es justo, nosotros pagamos nuestros servicios. ¿Cuántos pagan ustedes normalmente? Nosotros pagamos por el alumbrado público en el SAT. Cuando usted va y paga sus servicios, nos cobran. Nos cobran. Entonces, no es justo que estemos ahorita con incrementación de la ola delincuencial, no tengamos fluido eléctrico, no viene el recolector de basura. Es todo un tema. Necesitamos, por favor, señores autoridades, que se pongan, por favor, al menos cartas en el asunto. Que no resuelvan esta situación. Toda la semana no hemos tenido fluido eléctrico. A partir de las siete de la noche nos cortan hasta las seis de la mañana. Ya no hay este fluido eléctrico. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y los ciudadanos puedan tener el alumbrado público en las noches que tanto necesitan. Solucionen lo más antes posible la escasez de alumbrado público en esta zona. Y, o señor Jim, también que haga su trabajo, por favor, porque es la entidad fiscalizadora de todos los servicios que tenemos ahí. Y pedimos que intervengan ya rápidamente para que nos den solución al problema que tenemos. Gracias.